Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo internacional y bueno, como sabemos Fernando Alonso está estudiando correr el Indy GP antes de las 500 millas de Indianapolis o Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, Fernando Alonso ya ha decidido que cada día a las 17 horas, hora de España obviamente, en su Instagram tendrá una charla con alguien, el objetivo es hacer más llevadero el confinamiento de todos bueno, hoy le tocó ese día el turno al legendario corredor de la Indy Car y ganador de la Indianapolis 500, el brasileño Tony Cannon y bueno, un encanto como le definió el piloto español Orión de Asturias bueno, tanto el asturiano como el piloto brasileño charlaron en español y en inglés sobre diferentes temas espero que se hagan las 500 millas, eso decía Tony eso espero replicaba el piloto asturiano que se sorprendió al ver cuando piensa volver a la Indy Car 23 de mayo y bueno, para nosotros, y esto fue lo que dice para nosotros es difícil pensar que vaya a haber una carrera de Indy en mayo decía eso sabiendo la actualidad del COVID-19 coronavirus bueno, luego de varias preguntas a su colega Alonso expuso brevemente sus planes frustrados inicialmente era ir a Charlotte, al simulador luego a la carrera de Barber y luego a las 500 millas eso hasta que se hagan en agosto bueno, con el equipo McLaren estamos ajustando todo pero todo está en stand-by como para todos eso fue lo que dijo y bueno, el bicampeón mundial de Fórmula 1 también explicó cosas acerca de su preparación física y bueno, y esto fue lo que dijo en casa tengo pocas cosas yo amo el deporte al aire libre no me gustan mucho los gimnasios eso fue lo que admitió y bueno, y esto fue lo que aseguró el año pasado hice un documental con todas las carreras a las que fui ahora lo están juntando en varios episodios estarán después del verano eso fue lo que dijo y va a verse a través de la aplicación Amazon Prime bueno, Canan se interesó por su museo en la región de Asturias y el español lo invitó y dijo, ahora está cerrado bueno, ahora está cerrado tras 2005, al ganar el título Renault me regaló el coche de F1 y lo puse en mi garage venían amigos y mucha gente a verlo así que me dije, esto hay que hacer que lo vea más gente bueno, así que puse a partir de ahí en mis contratos que cada año me dieran el coche bueno luego compré los coches anteriores a 2005 ahora tengo coches de todo también el del Dakar necesitamos más espacio había una cafetería y ya no está para ganar espacio eso fue lo que dijo y bueno Fernando también invitó a Tony Canan a llevar a sus hijos a montar carts y bueno al lado del museo hay una pista de carts es más privada que pública hay un campus en julio van los padres pero les ponemos actividades a la vez que compiten los hijos para que no estén de los nervios tengo un acuerdo con el gobierno regional y cada colegio viene un día al año eso fue lo que expuso y esto fue lo que evocó el piloto asturiano y esto fue lo que evocó el brasileño eso quiero decir esto derivó en la pasión de Alonso por estas máquinas mis primeros días en los carts eran mis primeros días de libertad antes lo hacía o iba donde te decían tus padres y bueno al despedirse Canan el piloto vetense fue algo más explícito en su futuro Detroit no primero ir al simulador en Charlotte quizás vaya al IndyGP en julio eso reconoció antes de contar tras anunciar un amigo italiano para mañana y bueno el IndyGP la tradicional carrera de preparación para esto como sabemos este año fue retrasada al 4 de julio dado que las Indy500 se fueron aplazadas para el 23 de agosto y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto